Gracias por continuar con nosotros, aquí en Viva Unción como siempre disfrutando de buenos momentos y también dándoles buenas recomendaciones. Recuerda que ya se vienen fechas especiales y también ya se viene el décimo, así es que usted invierta bien ese dinerito y vaya a Digital City, en donde encontrará máxima tecnología. Allá están las impresoras que usted necesita y también las computadoras de escritorio, aparte las laptops, las que usted quiere para sus hijos que están de pronto en la universidad y necesitan llevarlas obviamente para que sean súper cómodas y prácticas. Te ofrecemos lo mejor en tecnología, computadoras de la marca Asus, MSI, Dell, HP, Apple y también televisores Ultra HD en marca Samsung de 30, 40 y 50 pulgadas, teléfonos celulares iPhone y Samsung en las gamas las mejores, los mejores precios también con dos años de garantía. Somos los mejores, Digital City, máxima tecnología, compara precios que nosotros te lo mejoramos, Mariano Cueva, 860 y Bolívar, el teléfono es del 2849167 para mayor información. Digital City, ya lo saben, para todos nosotros, está ahí listo y dispuesto también con servicio técnico y la mejor garantía. Bien, después de esto y después de que ya probé esas tapitas que estaban deliciosas, vamos a continuar ya con un poquito de ternura y ambiente navideño, ahora mismo con nuestro coro. Vamos con esto, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!